bueno vamos a ver qué tal el nuevo tema de a no el champú de coco vamos a ver qué tal hoy quiere que te lo meten todas las champú de coco olvido un salón Uhhh, que ahí esta buena esta buena esa barra Uhhh, eso estuvo bien Bien, hijo de pu Y prende un bate Este bicho se la antoja, cari Tu balboto es que nos vamos ahora Yo la crucifico en mal abierto Cojando palomino, ella se vino Palomino, palomino El ha dicho ese palomino varias veces Creo que en baby boo, creo que en palomino Palomino Yo la crucifico en mal abierto Cojando palomino, ella se vino Le gusta como se la aplico Bueno, bueno Yo la crucifico en mal abierto Cojando palomino, ella se vino Desde ese día siempre esta conmigo Porque dice que le gusta como se la aplico Como se la aplico Como se la aplico Cabo de coco Cuele una foto En mi mente de tu cuerpo y también de tu toto Uhhh Ese Uhhh No Quien quiere que te lo metan para las poses Bebiendo roce Bebiendo roce Bebecita Ya yo te conozco como mi pistola Cuando te doy teo Te calienta todo Que esperate, esperate Zabar, zabar, vamos a ver Ya yo te conozco como mi pistola Como te doy teo Te calienta toda Como te doy teo Te calienta toda Como te doy teo Te calienta toda Que explotó una guerra Como Sinaloa Como Sinaloa Ok, ok, escuchando a Davey Otra barra de Davey Donde fue, no me acuerdo Otra barra de Davey Mencionó a Davey Llamó varias veces Ok, Davey siempre rompe Davey, Davey, Davey Ahora mismo Falta un temita de Davey Tiene que sacar uno Fuerte Por favor Te conozco Levantado Te conozco Te conozco No Fuerte esa barra ok ok apretadita que rico se siente uwa uwa ya tu me conoces quien quiere que te lo metan pa las poses uwa bebiendo rosas ocho de tequila con las cinco doce bebecita me falta una vez bebecita la olea duro duro el tema duro va a romper ese tema esta ese tema esta muy 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 duro rompió no ver con este tema ya rompió muy bueno muy muy bueno me gustó 9 de 10 un 9 de 10 gusta que dicen deja en los comentarios no 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 no